Señores estudiantes, bienvenidos al Diplomado sobre Control Social y Fiscal. Dos importantes temas que nos obligarán a repensar de una manera distinta el territorio y cómo desde las mismas organizaciones sociales y comunales, cómo desde las mismas veedurías ciudadanas, cómo desde el mismo control social es posible hacer un ejercicio distinto, mejor para el logro de los bienes comunes. ¿Cómo logramos como sociedad satisfacer nuestras necesidades comunes? A partir de unas políticas de gasto público, a partir de un pago de impuestos, que nos van a facilitar una convivencia con mejor calidad de vida y de vida buena. Desde esa perspectiva, desde el control social y fiscal, es lo que más desearíamos como fortalecer a los líderes y lideresas de las organizaciones sociales y comunales, a los funcionarios, a los servidores públicos, en cómo mejorar nuestra tarea, nuestra labor en representación y en bien de toda la sociedad. Esta primera parte de aproximación dentro del diplomado sobre el control social y fiscal, deseo que la dividamos esta primera charla en cuatro grandes partes. Una primera parte es tratar de mostrar la discusión que actualmente se desarrolla en torno a las organizaciones sociales y comunales en el control social o en las veedurías ciudadanas. La segunda parte me encantaría que la abordáramos a partir de la calidad de las relaciones sociales. Tomando a Rubén Kuzman, quien es uno de los más grandes maestros interesados en este tema, de las organizaciones sociales para el control social, esto nos va a permitir facilitar, digámoslo así, de una u otra manera, un acercamiento frente a lo que es la tercera parte del Estado. Miren que si logramos detectar o logramos racionalizar lo que son las calidades de las relaciones sociales a partir del ordenamiento sociodemográfico, a partir de los ordenamientos socioeconómicos, entonces podemos tratar de volver a entender el papel del Estado, que es la tercera parte. ¿Cómo concebimos el Estado hoy en la sociedad contemporánea? ¿Qué es un Estado de derecho y qué es un Estado social de derecho? A veces eso se nos tiende a perder y si se nos pierde ese concepto, se nos pierde el papel de lo fiscal, en el control fiscal. Ahí es donde está la clave que quisiera que retomáramos. Para poder entrar a la cuarta parte, que es justamente sobre, digámoslo así, como unas aproximaciones teóricas de lo que es las finanzas públicas o el deber del Estado. Bueno, hagamos esa división, esos cuatro ítems en este primer encuentro. Y vamos a comenzar con el primero. Comencemos por hablar acerca de cómo va la teoría hoy sobre las organizaciones sociales y comunales. ¿Dónde está la discusión? ¿Dónde está la importancia de la discusión que se establece a partir de dos organizaciones fundamentales? O de dos pensadores más bien fundamentales. Uno, una de ellas, es Nuri Curiglán. Nuri Curiglán es PhD en Ciencias Políticas. Es chilena. Inclusive, trabaja muy de la mano con Iván Lara Silva, que es uno de los más grandes, digámoslo así, que analiza dentro de la estructura del Estado la importancia del Estado organizado desde abajo para la construcción de la sociedad que queremos, y no desde arriba o desde un orden central, sino desde un orden descentralizado, pero desde la parte mínima de la descentralización de las organizaciones, que son organizaciones sociales y comunales. Entonces, tenemos una primera discusión que nos va a plantear Nuri Curiglán, una de las más grandes estudiadoras, tanto en Uruguay, tanto en Chile, tanto en Argentina, tanto en Chile como en Venezuela, acerca de las organizaciones sociales y comunales, y otro que es el boliviano Rimasacomadina. Rimasacomadina es un sociólogo muy importante, muy importante, y él tiene una organización que le ha permitido, junto o que le permitió, junto con Evo Morales, hacer un replanteamiento del territorio. Cuando hemos observado las noticias que nos han hablado y que nos han mostrado acerca de lo último que ocurrió con Evo Morales de su retiro esta semana de la presidencia, también mostraban los indicadores macroeconómicos y de ordenamiento social de equipamiento de ciudad y territorio que logró hacer Evo Morales durante su presidencia. En otras palabras, hay unas posiciones bien importantes de las organizaciones sociales en la construcción del territorio boliviano, y allí está Rimasacomadina, que es uno de los indígenas, yo diría, que más se ha entregado a esta causa. Bueno, comencemos entonces afirmando lo que nos dice Nuri Curiglán. Nuri Curiglán, que es, vuelvo y repito, es PHD, y que es una mujer que ha hecho grandes estudios sobre organizaciones sociales y comunales, tanto en Chile, como en Argentina, como en Venezuela, e inclusive en México. Ella ha llegado a la siguiente conclusión, y es que las organizaciones sociales y comunales no logran hacer un verdadero control social porque estas organizaciones tienden a ser permeadas por las actividades de los políticos de turno. Es decir, se dejan politizar, están politizadas, y al estar politizadas, dichas organizaciones pierden el norte hacia el cual deben dirigirse, que es el mejoramiento de lo local, en el mejoramiento del barrio, en el mejoramiento de los ayuntamientos. En otras palabras, trabajan es por beneficios políticos personales, o por dádivas políticas, o por pagos a favores políticos. Están buscando más el interés personal que la construcción del bienestar local. Desde esa perspectiva, dice Nuri Cunigraun, las organizaciones sociales en América Latina y del Caribe, estudiadas, tienen como común denominador en que dichas organizaciones, dichas juntas de acción comunal, dichas organizaciones sociales, que se vuelven creíbles en su medio, terminan siendo permeadas por la actividad política, y terminan respondiendo a los intereses de los grupos políticos y de los partidos políticos. Terminan vendiendo la causa de su movimiento al apoyo político clientelista. Y eso se debe a que dichas organizaciones sociales y comunales adolecen de una formación de la democracia, adolecen de unas capacidades para pensar en el bien del otro y no en el bien personal. Adolecen de una ética pública, de una ética en el amor a lo público, en el bien social. Y ello es muy importante, lo que nos afirma Nuri Cunigraun. Ese desconocimiento de lo político, esa incapacidad de racionalizar lo político, de interiorizarlo como la búsqueda del bien general. Como eso que planteara Emanuel Levinas. Emanuel Levinas escribe un texto muy lindo sobre el rostro del otro. Y en el rostro del otro, Emanuel Levinas comienza por afirmar que es la política. Y va a decir Emanuel Levinas, la política es el arte de ver en el rostro del otro mi propio rostro. Esa sensibilidad, dice Nuri Cunigraun, la pierden las organizaciones sociales y comunales porque dentro de unas economías en desarrollo, dentro de unas economías con escasas fuentes laborales, van a primar los beneficios personales o la búsqueda del beneficio personal sobre el trabajo realmente comunitario. En otras palabras, se va a perder la sensibilidad por el otro. Se nos va a olvidar el otro. Y vamos a generar unos espacios sociales de divisiones. Unos espacios sociales, unos barrios que se diferencian unos de otros y que en algún momento pueden verse como rivales. Esos hallazgos de Nuri Cunigraun son muy bonitos porque de una u otra manera intenta decirnos de que el hombre está permeado por el egoísmo y no tanto por el trabajo hacia la comunidad. Y esa posición que bien puede ser avalada por varios economistas, sociólogos, no es avalada por Rimas Acomadina. Para Rimas Acomadina el hecho es que la sociedad se empodere de lo público, que la sociedad esté atenta a lo que ocurre en lo público de que la sociedad sea veedora así no posea conocimientos, así tenga baja formación en democracia, así tenga poco conocimiento en lo político. Ella lo va a adquirir en la medida en que trabaja en las mismas organizaciones sociales y comunales. es decir, el trabajo con la comunidad, el trabajo comunitario los va a empoderar, los va a llenar de experiencia y van a aprender a manejar lo público. Van a aprender a negociar con las instancias gubernamentales los bienes comunes que demanda la comunidad, que demanda la sociedad. van a adquirir experiencia, van a ganar protagonismo y allí es una posición totalmente distinta. mientras que para Nuri Culligrón eso es imposible porque ¿cómo puede ejercer control social alguien que no sepa que es un impuesto, que es una contribución, que no sepa cómo funciona la contabilidad pública, ¿cierto? que no entienda lo que es la importancia del gasto público, es decir, para lograrse un contenido, un saber, debe ser alguien que tenga una formación directamente sobre lo que es el gobierno, la administración pública, la economía pública, la contabilidad pública, pero no una persona, no una persona dice Nuri Culligrón que es, que pueda ser por decir algo un representante de vendedores ambulantes en el centro de una ciudad o una ama de casa quien es lideresa de una organización social para el derecho de las víctimas o de niños autistas en un barrio, ¿cómo ella va a poder discutir si no tiene conocimiento primero cómo funciona lo público? Pues sería imposible, ella lo único que va a poder hacer es finalmente trazar por interés personal, pero nunca, por un interés común, por un interés comunitario. Para Rimasa Comadina lo que afirma Nuri Culligrón es lamentable porque el principio de la democracia en las sociedades contemporáneas es una participación cada vez más amplia de la sociedad en las decisiones fiscales fiscales presupuestales locales, es decir, en cómo la comunidad se puede empoderar y decidir en qué invertir en el barrio, ¿cierto? Que es el presupuesto participativo. Entonces, va a decir Rimasa Comadina, no, hombre, es que en el solo hecho de que la gente es capaz de participar y de tomar decisiones sobre el presupuesto o sobre las obras que demanda una localidad, los va a llevar a tomar experiencias. No digamos que no se equivoquen, sí se pueden equivocar, obviamente que sí se pueden equivocar, pero esa equivocación no los va a anular, por el contrario, los va a enriquecer, los va a llenar de experiencia y van a saber mejorar decisiones, ¿cierto? O se van a empoderar de otras personas que tengan la posibilidad de decirles cómo hacer y cómo actuar. En otras palabras, para Rimasa Comadina, los barrios, las localidades no están desprovistas de gente que piensan, de gente formada. Para Rimasa Comadina, la riqueza de un barrio está en la pluralidad del que tiene el conocimiento teórico, porque puede estar estudiando en una universidad ese joven y ese joven puede ayudar a las tomas de decisiones de las organizaciones sociales y comunales de su barrio, llenarlos, proveerlos del conocimiento que ellos no poseen, pero que el barrio sí posee. Entonces, lo importante para Rimasa Comadina es que los los bienes que pelee la localidad o que la localidad está luchando para que se puedan llevar a cabo, deben de estar en el interés común de todos los habitantes de la localidad. Si ese bien común está en el interés de todos los habitantes de la localidad, entonces ya ellos van a poder invitar a sus jóvenes universitarios para que les ayuden a tomar las mejores decisiones, a diseñar los mejores proyectos. Y el barrio entonces no aparece para Rimasa Comadina como si puede aparecer, puede aparecer en Núrico y Gran desprovisto de conocimiento. En un barrio hay riqueza. Puede haber pobreza, pero la pobreza no significa desconocimiento. Más y me para una sociedad contemporánea donde las páginas web son también formadoras, bien sea a través de un YouTube, o bien sea como en esta charla que tenemos ustedes y nosotros y que pueden tener mucho más personas dentro del concierto global. Allí entonces es las dos hipótesis que se intentan demostrar en un artículo que se colocó sobre las juntas de acción comunal y las organizaciones sociales en Itagüí, Antioquia. Allí se hicieron un estudio sobre 80 organizaciones sociales y comunales y vamos a tener allí nuestros resultados dentro de un caso aplicativo propio. Vuelvo y repito, la discusión actual en el siglo XXI dentro de la sociedad contemporánea está ¿sí pueden las organizaciones sociales y comunales hacer un verdadero control social? Esa es la pregunta. Primera hipótesis. Lurie Conley Graham afirma no son capaces porque no tienen el conocimiento suficiente para hacer un análisis real de las contabilidades de las necesidades de ingeniería de conocimiento de ingeniería dentro de la construcción de una obra como un puente o un edificio para una escuela o para una universidad al no tener suficientes conocimientos ellos van a estopear el proceso pero no ayudar a que los recursos no se pierdan por el contrario van a ver qué mal encuentran qué mal hallan qué mal ven para pegarse de allí y tratar de lograr un beneficio personal desde esa perspectiva las organizaciones sociales y comunales pierden su juicio y empiezan a trabajar más por el interés privado y por el interés de ayudar o aliarse a un candidato o a un gobernante de una localidad o apoyar a candidatos locales a las alcaldías o a ciertas actividades políticas en pro de beneficios personales pero no pero nunca realmente los comunitarios por eso Nur y Coney Brown va a mirar cuál es el tiempo de permanencia que tienen las diferentes organizaciones sociales y comunales y evaluar cómo a través del tiempo si ellas realmente le han aportado el crecimiento de la localidad y qué obras realizan dentro de la localidad Nur y Coney Brown va a ver dentro de los diferentes estudios en diferentes ciudades de América Latina en diferentes países en América Latina que las organizaciones sociales y comunales pueden tener años dentro de un barrio y el barrio no mejorar en infraestructura el barrio no mejorar en calidad de vida el barrio no mejorar en vida buena hacia los mismos habitantes por el contrario tienden a permanecer igual o aún peor han han hecho que que la política se convierta en un o perpetuar los vicios de la política esa es la palabra que ella utiliza a utilizar los vicios y cuando hablamos de los vicios estamos hablando de los males los males de la política tales como el clientelismo el nepotismo la malversión de fondos o de recursos cierto nuri con el grau por ejemplo va a observar como actores políticos teniendo deudas con la sociedad estando en cárceles permean la actividad política locales son capaces de nombrar gobernadores y son capaces de nombrar alcaldes entonces desde esa perspectiva ella dice ojo las acciones sociales y comunales finalmente están trabajando es por el beneficio de los mismos actores políticos que han generado el vicio político la politiquería y han dañado lo que es la democracia por el contrario muy por el contrario rimasa comadina dice que la sociedad quiere ante experiencia y va mejorando y ello uno lo puede observar en ciertos casos por ejemplo en el área metropolitana uno de los barrios más grandes de la ciudad de Medellín es Belén y en las albores del presupuesto participativo yo recuerdo que en Belén cuando se decidió una de las primeras reuniones para el presupuesto participativo eso fue para allá más o menos 2012 2013 asistieron a esas reuniones principalmente personas mayores de edad no fue la población joven las personas que asistieron que eran prevalentemente mayores de edad ellos decidieron decidieron dedicar parte del presupuesto participativo en la atención a las personas mayores de edad más paseos mayores beneficios para ellos inclusive hasta de arte de arte pintura pintura en el parque biblioteca de Belén decidieron un mayor gasto para la tercera edad que para otras ¿cierto? para otras poblaciones ese año les tocó aguantarse para allá solo jóvenes pero al segundo año cuando ya volvieron a convocar para definir el presupuesto participativo ¿cierto? en que se va a invertir ese año ahí se asistieron los jóvenes y ya se permeó ya hubo más actividades para la población joven y eso fue algo muy bonito como la sociedad se fue empoderando y ya los jóvenes dijeron pues que todo lo que están en todos los programas son para tercera edad y para nosotros no hay nada ¿no? entonces ya eso los obligó a ellos a participar para poder tomar decisiones y lograr un presupuesto en su distribución más equitativo en la parte de lo social esa es una muestra de que rimasa comadina es cierto también encontramos algunas organizaciones sociales y comunales de algunos barrios en los cuales se ha trabajado desde la ejecución de una gran obra pública y ha unido más a la comunidad yo recuerdo el caso de una organización en Itaúí en la cual era una unidad cerrada y las unidades cerradas generalmente no manejan mucho eso de la organización social y comunal se ve como un caso aparte cierto no gusta mucho pero si recuerdo que una persona que estaba allí venía de una organización social y comunal de otro lugar esta persona observa que hay un problema muy grande en el manejo de las basuras porque estaba afectando el punto donde se echaban las basuras el punto de acopio no era el apropiado y estaba en una parte semi intermedia en la urbanización y había personas que son desordenadas para sacar las basuras en los horarios no las sacaban o no estaban bien empacadas o no estaban bien amarradas y finalmente eso se afeaba porque llegaba mucho gallinazo entonces esta persona ve el error quiere hablar pero algunos que actúan mal comienzan a a faltarle el respeto el señor más sin embargo intenta entonces moderar el lenguaje busca generar nuevas formas de sanción o nuevas formas de educación en el manejo de los residuos y el señor se percata que de las personas que iban a recoger parte de los residuos afuera cuando se sacaban ya las basuras era una persona que tenía muchas carencias y que trabajaba con la mamá enferma tenía cáncer él es un hombre más o menos sensible y se sensibiliza a través de ello y comienza a vender una nueva idea para que esa persona recicle le dé y se le dé ingresar dentro de la unidad y y comienza a hacer un trabajo muy bonito al punto que conoce dos estudiantes de la Antioquia de ingeniería sanitaria y entre ellos y un ingeniero mecánico amigo de los muchachos de ingeniería sanitaria de la Antioquia diseñan un sistema para recolección de basuras y hacen un diseño muy bonito más como con más connotación de economía circular o de economía ambiental de protección de recursos diseñan las nuevas formas de recipientes para la basura venden el proyecto a la comunidad principalmente a los más afectados que estaban alrededor y hacen unas siembras de flores muy hermosas alrededor de ese relleno o perdón relleno no de ese punto de ubicación de las basuras de los desechos es cierto el caso fue que el señor conquistó y en la junta de administración se aprobaron los recursos se hizo una alianza con empresas varias y se lograron transformar y hoy por hoy son un modelo del manejo de basuras dentro del municipio de Itagüí entonces ¿cómo se logra? allí muestra claramente una relación muy positiva desde una educación ética como bien lo planteara Rimasa Comadina es decir Comadina también tiene razón entre nosotros tenemos que pensar de que no hay una verdad absoluta que es posible que el individuo aprenda que es posible que el individuo mejore porque tiene capacidad de ser espontáneo de ser creativo y los individuos siempre estamos en busca de lo que es mejor pero de eso que de lo que es mejor que no sea solo la búsqueda del beneficio particular sino a su vez la búsqueda del beneficio para todos del beneficio general entonces bajo esas dos perspectivas desde esas dos hipótesis en las cuales podemos reanalizar las organizaciones sociales y comunales para el control social como ellas pueden lograr mejorar obviamente y quiero sí dejar en claro antes de terminar esta primera parte que el control social no solo está pensado en organizaciones sociales y comunales me estoy enfocando más hacia ese lado pero si tuviéramos aquí no un economista sino a un abogado muy seguramente el control social él lo estaría pensando más desde las instituciones jurídicas y cómo la justicia ha venido evolucionando porque también en eso hemos tenido una evolución de la justicia pues en los diálogos de paz vemos como ya la justicia no es solo llevar la persona a la cárcel para el control cierto sino que también hay una resocialización del individuo o hay una forma de buscar alternativas para la paz que no sea llevar a los actores que actuaron mal a la cárcel directamente sino una como lo que nosotros hemos hablado como restitución de la verdad cierto reparación el pedir perdón y el abandono de esas actividades entonces los individuos tienden a mirar como una manera distinta de ver la justicia a través de esa justicia del resarcimiento que bien lo planteara Anne Smith entonces cuando hablamos desde esa perspectiva pues también tenemos un control social cierto cómo evolucionaron las normas cómo evolucionaron los sistemas de cárceles para las personas entonces el control social es muy amplio es muy amplio nosotros nos estamos adentrando en organizaciones sociales y comunitarias y es allí donde queremos ver las posibilidades del control social como mecanismo para la búsqueda del bienestar general y la construcción de un tejido social en la cual las personas podamos todos vivir y vivir con dignidad independientemente que seamos ricos o pobres que la persona pobre tenga una vida de calidad y cómo a su vez a través de un buen ejercicio del control fiscal de las mismas veedurías ciudadanas o desde el mismo accionar del funcionario público se puedan lograr mejores recursos más eficiencia y más eficacia y cómo los individuos pueden apropiarse de ese control a partir de que le digan para qué son usados sus impuestos entonces allí puede haber mayor control fiscal ahí es donde nos vamos a centrar amigos entonces queda abierta pues como hacia dónde va los individuos en las organizaciones sociales y comunales sirven o no sirven trabajan o no trabajan por la comunidad y si no están trabajando por la comunidad cómo lograr esa reconstrucción social aquí dejemos nuestra primera parte para después pasar ya a nuestra segunda parte sobre la calidad de las relaciones sociales y cuáles son sus desafíos que le digan a la comunidad